¡Hey! Yo soy Julio González y el día de hoy hablaremos sobre el dinero en Bolivia. Esto que ven aquí es equivalente a un dólar. Es decir que acá en Bolivia hay personas que en un día pueden sacar más dinero que otras en un mes. Decidí hacer este video porque hace aproximadamente un mes acá en Bolivia se lanzó el primer billete de la nueva familia, de la nueva generación de billetes que el gobierno de mi país planea implementar acá en Bolivia, el cual causó demasiada polémica, más de la que yo me esperaba. Así que pensé que llegó el momento de hablar de cómo es el dinero en Bolivia. ¿Están listos? ¡Empecemos! Para comenzar, esto que ven aquí es equivalente a un dólar. Estas dos moneditas, estos siete bolivianos son un dólar en Bolivia. El tipo de cambio que actualmente se maneja en Bolivia es que un dólar es equivalente a seis bolivianos con 96 centavos. Es decir que acá en Bolivia un dólar americano no llega a ser equivalente con el billete de más baja denominación que tenemos acá en Bolivia, que es el de 10 bolivianos. En Bolivia tenemos cinco tipos de billetes, cinco cortes diferentes, siendo el de más baja denominación el billete de 10 bolivianos, que tiene la imagen de Cecilio Guzmán de Rojas, que fue un reconocido y destacado pintor indigenista boliviano. Y en la parte trasera tenemos la imagen de las heroínas de la coronilla. Seguido por el billete de 20 bolivianos, que tiene la imagen de Pantaleón Dalense, que fue el que delimitó las atribuciones de los tres poderes del Estado en Bolivia. Y también tiene la imagen de la Casa Dorada de Tarija. El tercer billete es este billete moradito, el de 50 bolivianos, que tiene la imagen de Melchor Pérez de Olguín, que fue un reconocido pintor barroco del siglo XVI, que nació en la que es actualmente la ciudad de Cochabamba. Y en la parte trasera tenemos la imagen de la Torre de la Compañía. En el billete de 100 bolivianos tenemos la imagen de Gabriel René Moreno, que fue un historiador, bibliógrafo, crítico literario y educador, que fue considerado como el príncipe de los escritores bolivianos. Y en la parte trasera del billete de 100 bolivianos tenemos la imagen de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Y el billete de más alta denominación que tenemos en Bolivia es el billete de 200 bolivianos, con la imagen de Franz Tamayo, que fue un poeta político y diplomático boliviano, considerado como una de las figuras centrales de la literatura boliviana del siglo XX. Y en la parte trasera tenemos una imagen de la cultura de Aguanacota. Y todos estos billetes que ven acá serán reemplazados por una nueva generación de billetes, el cual ya empezó el cambio con el nuevo billete de 10 bolivianos. Al igual que los billetes actuales, esta nueva generación de billetes cuenta con imágenes de personajes de la historia boliviana y lugares y animales representativos de Bolivia. Y no negaré que a la vista y al tacto el billete está muy bien hecho, nada de qué quejarse. Pero investigando un poco pude encontrar el dato de que para poder hacer este cambio a la nueva generación de billetes, se está invirtiendo un total de casi 39 millones. Dinero que podría invertirse en necesidades con mayor prioridad acá en Bolivia. Pero esta es solo mi opinión, no se la tomen a mal. Ahora, antes de terminar con este video, quiero comprobar si ya después de un mes que se incorporó el nuevo billete en Bolivia, ya se encuentra en mayor circulación. Porque no se los negaré, el poder encontrar este billete para poder usarlo en este video me costó un poco. Y no, como pueden ver, en nuestro primer intento no salió el billete antiguo. Un dato interesante es el hecho de que los cajeros automáticos por día te dejan sacar un monto de 3.500 bolivianos. Es decir, aproximadamente 502 dólares. Es interesante porque acá en Bolivia el salario mínimo es de 2.000 bolivianos. Es decir, que acá en Bolivia hay personas que en un día pueden sacar más dinero que otras en un mes. Y en nuestro segundo intento en un cajero automático de otro banco, nos volvió a salir el billete antiguo. Después de ir a dos cajeros de dos bancos distintos, en ninguno de los dos me salió el nuevo billete de 10 bolivianos. Y según lo que pude leer, supuestamente este nuevo billete estaría reemplazando al anterior en un promedio de casi dos años. Bueno gente, hasta aquí el video de la semana. Espero que les haya gustado mucho el conocer cómo es el dinero acá en Bolivia. Ya saben que yo soy Julio González y nos vemos hasta el próximo video. Chao. Chao.